En Durango no hay medicamentos para atender cualquier tipo de cáncer, necesitamos que en materia de salud, tanto en el estado como en el municipio, haya una reingeniería. Se necesita dinero, compromiso y voluntad política para poder garantizar la salud de los duranguenses. Así lo afirmó Fátima González Huizar, coordinadora de la fracción de regidores priistas. No, es una realidad que no hay este medicamento en el estado para la atención del cáncer, se está trabajando en esto. Justo instalamos la comisión de salud que encabeza la doctora Marta Palencia y platicábamos con el director de salud municipal y hablábamos del tema de medicamentos. Nosotros no tenemos atención de primer nivel, es de segundo y tercero y temas de prevención. Los cuadros básicos de medicamentos, antibióticos, antiinflamatorios, etcétera, sí hay en el municipio y se está atendiendo de manera integral. Y justamente hicimos un exhorto, como dije al principio, que la salud llegue a todos los rincones del municipio. De cáncer, no, en este tenor no, pero se está trabajando efectivamente para poder atender todas las demandas. De hecho, mucho de todos los llamados y actividades que se hacen hoy es para juntar dinero, que podamos atender el tema de las cirugías, el tema del medicamento, que bueno, ya es a un nivel más estatal, les comento. Aquí en el municipio es prevención, es atención secundaria y terciaria, que es lo que nos comprometemos a seguir trabajando. Todo tipo de cáncer, lo hemos visto a nivel nacional, las manifestaciones de los padres con el tema de los niños con leucemia, con los diferentes tipos de cáncer que existen. Pero bueno, ahorita estaremos de esperanza con que en este cambio de gobierno, con todas las acciones que se están realizando a nivel nacional, podamos concretar y podernos dar una solución.